Edi, 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 Edi Loba Edi Luna, dile que yo aún la amo, dile que yo aún la extraño Dile que no he podido borrar las bellas que dependí Que no he podido arrancar lo que podía sentir Que no he podido borrar las bellas que dependí Que no he podido arrancar lo que podía sentir Yo trato, trato y no sé qué pasa Mago bien los recuerdos, ya ni se juegan Salúna, dímelo, si sabes la razón o la causa Dímelo, si todavía queda esperanza Anda, dile a ella que yo la extraño mucho Que todavía por la noche su voz escucho Yo lucho y lucho Pero es inevitable acuérdame de lo mucho Que ella me besaba y me acariciaba Como se alocaba si su cuerpo tocaba Como me decía que yo haría su vida Que sin ella no podría y que su amor no morirá jamás Que ella me besaba y me acariciaba Como se alocaba si su cuerpo tocaba Como me decía que yo haría su vida Que sin ella no podría y que su amor no morirá jamás Que no he podido borrar las estrellas que dejé Que no he podido arrancar lo que podía sentir Que no he podido borrar las estrellas que dejé Que no he podido arrancar lo que podía sentir Es que me has visto llorar, me has visto sufrir Dile que estoy aquí Es que me has visto llorar, me has visto sufrir Dile que estoy aquí Es que me has visto llorar, me has visto sufrir Dile que estoy aquí Es que me has visto llorar, me has visto sufrir Dile que estoy aquí por ella y donde quiera voy Te pido ayuda Luna porque estoy destroyed Tú sabes como soy Damos de pies con dirección a su corazón que yo le llego hoy Porque a pesar de todo es mi nena, el olvido nunca ha curado la pena Ayúdame para salir de la condena, aprovecho porque está la luna llena Porque a pesar de todo es mi nena, el olvido nunca ha curado la pena Ayúdame para salir de la condena, aprovecho porque está la luna llena Luna, dile que yo aún amo Dile que yo aún la extraño Dile que yo aún la amo Dile que no he podido borrar las bellas que dejé Que no he podido arrancar lo que podía sentir Que no he podido borrar las bellas que dejé Dile que no he podido borrar las bellas que dejé Dile que no he podido borrar las bellas que dejé Dile que no he podido borrar las bellas que dejé Dile que no he podido borrar las bellas que dejé Dile que no he podido borrar las bellas que dejé